Por el cariño, por el amor, te dedico a esta canción, porque cuando a ti te veo, me inquieta el corazón. Inquieto, me tienes, no puedo estar alejado, no puedo vivir ausente. Inquieto, me tienes, no puedo estar alejado, no puedo vivir ausente. Yo no sé qué me habrás hecho, yo no sé qué me habrás dado, el sentimiento me inquieta para estar solo a tu lado. Yo no sé qué me habrás hecho, yo no sé qué me habrás dado, el sentimiento me inquieta para estar solo a tu lado. Cuando yo estoy contigo, he vivido el tiempo y el dolor Y lo único que quiero, es darte todo mi amor El sueño, me quitas, no puedo vivir sin verte Estoy muy enamorado El sueño, me quitas, no puedo vivir sin verte Estoy muy enamorado Son tus ojitos alegres, tu boquita encantadora Y ese es tu corazoncito, que me llama a toda hora Son tus ojitos alegres, tu boquita encantadora Y ese es tu corazoncito, que me llama a toda hora Por el cariño, por el amor, vamos negrita, vámonos ya Por nuestra dicha, vamos los dos, así habrá sido y así será Por el cariño, por el amor, vamos negrita, vámonos ya Por nuestra dicha, vamos los dos, así habrá sido y así será Por el cariño, por el amor, vamos negrita, vámonos ya Por nuestra dicha, vamos los dos, así habrá sido y así será Por el cariño, por el amor, vamos negrita, vámonos ya Por nuestra dicha, vamos los dos, así habrá sido y así será